Vamos a hablar de esto porque yo sé que les ha pasado, ¿no? A veces son el despertador, se levantan y se sienten igual o más cansados que cuando se acostaron a dormir. Bueno, si ese es su caso, no es tan solo. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el 40% de los adultos en este país reportan sentirse igual. Doctor, danos ese santo remedio para terminar con el problema. A veces sale peor, sale mucho no peor. Mira, la verdad, Carla, que yo digo que durante la pandemia esto aumentó significativamente el porcentaje de personas que a mí como doctor y estoy seguro que a otros doctores le dicen doctor, es que no tengo energía, es que me siento todo el tiempo cansado. Es, yo te diría, una de las quejas más comunes que yo escucho en el consultorio. Y lo que tiene que saber es que obviamente hay muchas posibles causas para uno sentir fatiga, para uno estar cansado. Puede ser que no esté durmiendo bien, puede ser que tenga un problema en sus laboratorios, puede ser que tenga una condición. Hay que obviamente evaluarlo con el médico y hay algunos santos remedios que yo les puedo dar para aumentar esa energía y salir de esa fatiga. Una de las causas que puede ocurrir es anemia. ¿Qué quiere decir anemia? Anemia es cuando la persona no está desarrollando suficientes glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en el cuerpo son los que transportan el oxígeno a los diferentes tejidos. Como usted ve ahí, puede causar cansancio extremo, debilidad, falta de concentración, dolor de cabeza, palpitaciones o inclusive dolor en el pecho. Para uno saber que tiene anemia necesitas una prueba de laboratorio, por eso es que hay que ir al médico. En algunas situaciones la anemia se puede deber y el cansancio a una deficiencia de vitamina B12. Por eso uno de los santos remedios puede ser una deficiencia de vitamina B12. Otra de las causas en términos de vitaminas que la persona se puede sentir bien cansada, quizás tú lo sabes porque lo hemos hablado antes, es una deficiencia de vitamina D. Y el 60% de las personas en este país tienen una deficiencia de vitamina D. Otro santo remedio que le puedo ayudar es la vitamina D. Otra causa muy común en nosotros los hispanos, diabetes, problemas con el control del azúcar en sangre. Carla, hay muchas personas que tienen el azúcar alta y no, ni siquiera lo saben. Obviamente para eso hay que hacerse una prueba. Cuando el azúcar no está bien controlada, no solo te puede dar cansancio, sino exceso de sed, visión borrosa, te puede dar hambre constante, pero irónicamente te da mucha hambre y comes más pero pierdes peso. Eso puede ser una indicación de que el azúcar no está controlada. Eso necesita de laboratorios para hacerse esas pruebas. Todo el mundo lo debe hacer porque la diabetes, la prediabetes es epidémico en nosotros los hispanos. ¿Qué santo remedio le puede ayudar para controlar el azúcar en sangre? El nopal. El nopal tiene mucha fibra y por lo tanto ayuda a que el intestino no absorba tanto carbohidrato de manera tan rápida.